Rezaré ante ti, porque eres madre universal y ahora y siempre amargura. Te rezaré, rezaré, tu merced es mi estrella, patrocinio del mío existir y tu regla, eres norte del mío sur, del mío sur. Yo te amo, te amo tanto, esperanza del amor, Macarena, de Triana, eres tú, eres tú. Rezaré ante ti, candelaria de mi oscuridad, de refugio, de mi angustia. Rezaré, te rezaré, rezaré ante vos, porque al verbo de esta encarnación yo pronuncio tu dulce nombre de la O. Yo te amo, te amo tanto, esperanza del amor, Macarena, de Triana, eres tú, eres tú. Yo te amo, te amo tanto, tanto, madre de lo universal, sevillano, siento tanto amor por ti, amor porque... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!